¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha y esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de la Liga de las Naciones. Escriban ahí que arranca el torneo. ¿Qué les parece? Estoy con Roque y con Juancito y vamos a escuchar qué tienen para contarnos. Bueno, la Liga de las Naciones, ¿no? Dije, hoy voy a ver la Liga de las Naciones y en casa me preguntaron ¿Qué? ¿Abrieron los cines? Digo, la dan en Netflix porque suena a una película de superhéroes, digo. ¿Por qué le ponen ese nombre? Debe tener una lógica porque si no le hubiesen puesto Europa League, ¿no? O igual esa es de Sevilla, le tendrían que comprar los derechos a Sevilla, la Europa League. Entonces pienso que por ahí quien va a ganar la Liga de las Naciones sea un equipo que tenga un superhéroe dentro de sus jugadores. Bueno, tenés por un lado Batman. ¿Quién tiene al hombre murciélago? No. Lo que descubre es que será Italia, ¿no? Con todos los casos de COVID que tuvo. Si no tuvieron la posibilidad de sacar un hombre murciélago que el responsable de inferiores, ¿no? Que se retire, ¿no? El grifa de ellos, Superman. Y yo te diría que Cristiano por lo... Todos pensamos Cristiano Ronaldo es Superman. Y de hecho Portugal ganó la única edición de la Liga de las Naciones. O sea que tiene cierta lógica. Encontraron otro Superman y podemos decir que Goretzka, que estuvieron entrenando en un laboratorio estos dos meses, va a sacar un nuevo Superman que atraiga a todo este nuevo público juvenil, millennial. ¿Goretzka es alemán? Goretzka es alemán, sí. Es como el final feliz de cualquier película, sí. Está cantado. ¿Para qué vas a pagar la entrada si sabés que la va a ganar Alemania? Entonces me parece que por ahí vamos allá definiendo quiénes pueden ser los campeones de esta Liga de las Naciones, la Liga de Superhéroes. Porque yo dije, bueno, de última, la Liga de las Naciones, ¿quién la juega? Los que son Nación. Busqué ahí en los bombos a ver si estaba el Banco Nación. Claro, pero con el quilombo que hay acá en Argentina, dije. No da para que el Banco Nación juegue, se ponga ahí a jugar, ¿no? Un torneo internacional. No sé si recuerdan, pero yo me puse a pensar. Cuando vi a Alemania en uno de los bombos, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con Alemania. Porque yo dije, pero perá, Alemania no había descendido en este torneo. Vi que había una noticia del 2019, que ampliaron el cupo de equipos y lo metieron a Alemania de nuevo en la A. Encima que salen campeones de todo, le meten un escritoriazo ahí para ayudarnos. No necesitan aliados los alemanes, es al revés, todos contra los alemanes, si no, no lo vamos a equiparar nunca. Bueno, el descenso de Alemania fue motivo de gaste en Europa, ¿no? Porque era un descenso de un grande, fue similar a lo que pasó cuando descendió River acá en Argentina. Yo me acuerdo que los españoles el año pasado habían hecho una bandera grande que habían puesto en el Bernabéu colgando, que decía, te fuiste a la B por Ario y Teutón. Lo que extrañamos nosotros es el fútbol argentino. Entonces digo, ¿cómo podemos argentinizar esto como para que nos motive un poco más a verlo? Y pienso, por ahí un equipo de la C, qué sé yo, un Chipre, una Albania, podría llevarse un Pablo Bicó de acá, que es el Ferguson del Conurbano, y capaz de golpe empieza a progresar, termina en la B, peleando el ascenso a primera. ¿Quién te dice? Un Rumania, un República Checa. ¿No es clave que se lleve un Caluso Lombardi? Está acá boludeando, no puede ni entrenar. Bélgica, que es como el rojo de Europa. Ya me lo imagino, está en primera, una bandera, ¿no? Los grandes nunca descienden, ¿sabes lo que nos divertiríamos cuando se vaya el año que viene a la B? O el otro, Polonia está en primera, que es el patronato de allá, de la Liga de las Naciones. Digo, me parece que podemos hacer como un paralelismo y disfrutarla, como argentinizarla un poco, ¿no? Yo entiendo que la transmite DirecTV esto y la Liga y canales de allá, pero la B la transmitirá Taze Sport y estará la cancocita. Y obviamente los partidos de la A los va a ver todo el mundo, porque ahí están todos los equipos importantes. Pero dijeron, ¿qué hacemos para que vean los partidos de la B? Como Walt Disney se inspiró en la República de los Niños, como dicen acá en La Plata, en la Liga de las Naciones se inspiró en la B Nacional, y te lo confirmo, Juancito, está para el armado de los equipos. Tiene Atlanta la B Nacional, y bueno, pongamos Israel. Después dijeron que tiene Chicago, matadero, picante. Y bueno, pongamos los rusos, estamos gente hostil, ferro. Bueno, un vero de mitad de tabla, metí una Irlanda, dale, adentro. Gimnasia de Jujuy, bueno, alguien del norte, Irlanda del Norte, dale, metí otra vez. Por último, tenemos a Platense. ¿Cómo es la canción de Platense? Son los de Sabedra. Son los putos de Noruega. De Noruega, está bien. Basta, chicos. Pero ojo con eso que decís, porque es un modelo de exportación, ¿no? Que estamos llevando al mundo. Por ahí empiezan a entrar divisas por la exportación del torneo de la B Nacional, y nada, somos potencia en dos, tres años, ¿eh? Alemania-España es el primer partido, y veo la formación, y hay jugadores que ni siquiera conozco. Entonces digo, es la zona selección exposta. Veo que Alemania va a formar con Leno, Gossens, Zule, Rudiger, Kerer. Ahí aparece Kroos, que debe ser el que los reúne. Por ahí es Kroos con los amigos. Kahn, Zané, bueno. Y en España también. Salvo Sergio Ramos, después son todos amigos de Sergio Ramos. Ramos no los conoce nadie, digo. Con el tema del coronavirus, los encuentros están prohibidos. Entonces dijeron, bueno, que cada jugador de la selección elija un partido para llevar a sus amigos, para que pasen un rato entre ellos, tienen la ley de libre, distancia social. Digo, por ahí también va por ese lado. O sea, bueno, abierto a Kroos y a Sergio Ramos. Juegan los amigos de Kroos contra los amigos de Sergio Ramos. Y así iban jugando. Por ahí el próximo partido son los amigos de Kertegen. Pero bueno, esto pasa porque los tipos no... Vieron lo de la burbuja de boca y dijeron, no, muchachos, acá hay que cuidarse. Va uno con los amigos. Fíjate que hasta Alemania metió a Kahn, ¿no? Meter un infectólogo ya en el equipo te demuestra la ciencia que tienen allá, ¿no? Yo quiero hablar sobre un tema que nos vamos a pelear. Nos vamos a pelear, ya la sé. Ya la conozco porque ya nos hemos peleado sobre esto. No necesariamente. Esto es por ranking, muchachos. Y ahí me voy a pelear porque aparece el ranking que no sé quién corno lo arma. Número uno del ranking es Portugal. Y me quiero detener en algo, en el medio, que es que Alemania está en el puesto 15 del ranking. En el puesto 15. ¿A quién lo quiere hacer? Y después sale campeón de todo. Esto es una mentira. Bosnia y Herzegovina. No me lo puedo ni decir porque se me sale la dentadura entera. Herzegovina está noveno en el ranking. Es más que Alemania. Suiza cuarto. Suiza cuarto. Federer. Se equivocaron de ranking. Se equivocaron de ranking. Están contando los puntos de Federer. Quiero detenerme en el tema del reglamento porque, digamos, hay un campeón que es un campeón de honor, pero después tenés las clasificaciones y según cómo quedás, pasás a un repechaje para jugar por un puesto en el próximo mundial o clasificación a la Eurocopa. También dan dos puestos para la Sudamericana. Les voy contando porque son como muchos premios. Depende de dónde queda. Son 55 equipos. Entonces, como los sorteos de fin de año de las empresas, que terminan dando premios, ganás siempre un premio que te llevas. Tenés que tener un pan dulce, un budín. La tele, el viaje, el auto, se los lleva uno, pero después hay 28 licuadoras. Bueno, les cuento. El cuarto y el quinto de la B y de la C a Copa Argentina. El sexto de la A participa al programa de Guido K. No está tan mal. Después tenés el séptimo de la C. Le dan 11 usuarios de Netflix y Spotify por un año. Bueno, ahí estiramos data, ¿no?, de la Liga de las Naciones. Vamos a ver qué opina ahí la gente, qué información tiene, quién va a ser el ganador. Que escriban ahí, nos comenten. Le den like a este video, se suscriban y le den a la campanita porque todos los lunes y jueves subimos más videos, más charlas de fútbol en Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha. Me despido. Juancito Roque, gracias. Nos vemos la próxima y el futbolero lo entiende, hermano.